Ya venís cansado, ¿verdad? Aquí está bonito, pero no se puede bañar uno. ¡Uy! ¡Uh, quéuttero loco! ¡Cómo! ¡Oh, God! ¡Pero! ¡Uh! ¡That's so scary! ¡Oh, ah, ah! ¡Ah, la turística, ¿verdad? ¡Oh, por favor! Deja, de mí no puede pasar uno. oh la calidad pero wow we've been here already oh yes get one no Sí, está bonito. Aquí está helada el agua, aquí no está igual.